Bueno amigos de Caminatas Club, acabamos de llegar aquí al cerro donde está la mano del gigante. Nos dirigimos para allá. Desde el pueblo se puede tomar un taxi o una motocicleta que te cobrará entre 10 mil pesos por persona para traerte a este punto donde comienza el sendero para subir a la mano gigante. Entonces nos vamos a hacer el recorrido y ya nos vemos. Desde la taquilla de la mano del gigante hasta encontrar la mano del gigante son aproximadamente 45 minutos de sendero a pleno. También pueden subir en unos camioncitos que cobran 15 mil pesos. ¡Uy! Aquí está mi bibi. ¿Si quieres salir del nido? ¡Elele! ¿Quieres salir del nido? ¡Piu! 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 ¡Muy hermoso! ¡Guau! Amigos, llegamos al atrapasueños El atrapasueños ¿Qué sueños tienes tú, hija? Yo también viajando Ay, yo también, mi sueño es viajar ¿hasta cuándo? Pero que se acabe el COVID Ay, sí, que se acabe el COVID Que aún así, con COVID, todos no hemos parado nunca de viajar Amigos, la vida no es de mí Es de colores Life isn't great, it's gorgeous Oh, yeah, yeah, Mark Bueno, amigos, aquí de Mano el Gigante encontramos otra atracción que es El arco iris de la montaña Un lugar ideal para tomarse Es una foto Hemos sabido llegar Al mirador La mano del Gigante Bienvenidos, amigos Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Amigos Amigos, este es el mirador montaña La Mano el Gigante Es un proyecto ecoturístico que combina el arte y el paisaje aquí en el municipio de Gigante Huila Ubicado a 1 hora y 40 minutos de Neiva El precio de la entrada es de 12 mil pesos colombianos por persona Y también puedes hospedarte en clamping estilo nido de pájaro Sean todos bienvenidos ¡Suscríbete! 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 Amigos, y este es el glamping que encontramos aquí en la mano del gigante. La noche para dos personas cuesta 290 mil pesos, incluido el desayuno. Más impuestos. La noche para dos personas cuesta 290 mil pesos, incluido el desayuno.